Yo, te quería más, yo, 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 yo En 3, 2, 1, salse Hermano, te voy a partir, ah, visto que entra el beat Nadie puede rapearle justo así La gracia en frente del free Es la sustancia contra gracia de Audi Al igual maní Hoy le parto para afuera Te lo juro hermano que yo soy lo mejor de mi cantera Vas a tirar de canteranos por lo que te duela Yo tiro piedras, esto es la pidación, la pedrera Yo, hermano, tú no ves lo bueno que te crees ¿Has visto que está bien? La Renfe no va bien, es raro Porque sí que va en mi vallés Igual que todo va en mi vallés En mi vallés la gente rapea bien En mi vallés está Chinaco, en el suyo él En el suyo él, en el mío él, por favor Oye, tarte, eres retrasado Fumo chocolate y me quedo desfasado Te rompo los encajes No pasas por tu vallés Vale, no te he preguntado ¿Qué coñazo, hermano? Eres un toyaco, ¿qué es lo que? No te entiendo Quiero irme ya Tengo un bus y dos metros Estoy hasta los huevos de la Renfe Que se muera el del cobre Si eso, que se muera el doble Quiero morirme, quiero suicidarme Irme de la compa Y aún así te estoy ganando Porque estoy rapeando Y tú te la piensas Todas, gilipollas Para de pensar dónde vas Si estás pensando ya La respuesta del final Para encajarla en plan No me la he pensado Porque la suelta al final Pero sí que la suelta Es hijo de puta Eso es trampa Calla ya Tiempo Arranca doble F 40 segundos más Adar cuando lo tengas suéltalo En 3, 2, 1 Hoy salía una peli De la Macarena de B Sabéis, una de mis series favoritas Y es Fermín Trujillo Y la estrenan ahí Estoy aquí Otra razón por la que me quiero morir La Renfe no va Me tengo que ir a Sabadell Sud Y mañana me levanto a las 5 Otra razón por la que me quiero morir Encima tengo que verte la puta cara Y escuchar gritarme Gritándome Tejera Razón por la que me quiero morir No la clavo en la base Me estoy trabando Que flipas Cuarta razón por la que me quiero morir Ey Madre mía hermano Y sabes qué pasa Que no me voy a morir Quinta razón por la que me quiero morir Joder Uf Madre Esto es súper improvisado No sé qué está pasando Joder Me quiero morir Venga lo voy a cambiar Peter Lim ¿Cómo que Peter Lim? Yo parezco yo cancelo Y he salido de ahí Y por suerte Yo soy el lateral del City La ofensiva es gracias a mí Porque luego te digas Pensadita Pero bueno ¿Qué coño no puede ser? Es verdad Te quieres morir Pero yo también Yo también me quería morir Siendo de Sabadell Me cago en Dios Es que mírate Por favor Es que por favor Por favor ¿Qué estás haciendo así bro? ¿Qué me vas a dar? Un italiano Un requesón Hijo de puta ¿Puedes? Doble F Acuda a la caja Deja de hacer Esas caras Suficiente vergüenza Con que te bajas Tío Para Córtate De una puta vez Te estoy dando Un motivo Para tener Que te morir A la sexta vez Tiempo Al final Mato Puedes Puedes Los mones ha sido esto chavales Vale 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 chavales Ver Doble F Doble F Ver Julado En 3 2 1 Vas a ver Ruido para el doble F Pero muy fuerte Pero muy fuerte No No No